que me encantó, si es verdad que nunca he sido una loca de mi imagen, no es algo que me quita el sueño, quiero decir de hecho soy más bien un desastre, pero bueno, también vas creciendo, vas madurando, cumplí hace marzo, 32 años y ya te sientes como más mujer y ya te metes en cuidarte más y ya te metes en sentirte más, porque la relación me espero, entonces obviamente entrar en la familia de lo real ha sido algo maravilloso porque acompaña justo con ese momento en el que yo me siento más mujer y me gusta verme de otra forma.